¿Qué tal amigos de Claro y Directo? Este jueves quiero platicar con ustedes sobre un tema que ya hemos tocado en esta cápsula. Se trata sobre el desgaste del personal médico que durante ocho meses ha atendido la emergencia sanitaria por COVID-19. A estas alturas del año y próximo a las celebraciones dicembrinas, se ha decretado el uso obligatorio del cubrebocas, se ha pedido a la población mantener la sana distancia y no tener festejos o celebraciones de más de 10 personas. Ahora, el personal médico también acusa la falta de medicamentos y de espacios en los hospitales públicos y privados. El día de ayer, la Organización Mundial de la Salud lanza un nuevo llamado a los líderes del mundo. Dice que son quienes tienen que dar el ejemplo a la población. En días pasados, varias dependencias del gobierno federal llevaron a cabo eventos, conferencias de prensa, en fin, situaciones donde se congregó a más de 50 personas en eventos públicos. Sin duda, esto tiene que corregirse. Ahora, las autoridades han dejado de lado el semáforo epidemiológico que en otros países del mundo ya han adoptado y señalan que lo importante es que hay una alerta máxima por COVID-19, lo cual no especifica qué sectores, qué actividades productivas deberán de suspenderse o de pararse. En las principales ciudades del país se sigue viendo una alta movilidad. La gente acude a centros comerciales preparándose para las fiestas dicembrinas. Hoy, desde este espacio, hacemos un llamado a la población para que permanezca en casa. Si tiene que salir, porte el cubrebocas como debe ser, cubriendo nariz y boca, mantenga sana distancia y, recordemos, el lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial. Las autoridades no tienen una estrategia y han hecho de lado el asumir la responsabilidad sobre la pandemia por COVID-19. Hoy, la sociedad es quien tiene que dar el ejemplo. Tenemos que mostrar que tenemos la madurez suficiente para asumir con responsabilidad nuestros propios riesgos y cuidarnos de esta pandemia por COVID-19. Un gusto saludarlos.